Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora si, prosigamos el video Hey, que pasé que me reciben un nuevo video, yo les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video chicos Si, de tres truquitos realmente con las banderas chicos Acá yo les voy a enseñar de los mejores trucos con las banderas Realmente chicos, esto es super pero super mega fácil Unos trucos los cuales ustedes los pueden usar como decoración Como, como acá, como una, como decirlo Como una, una señal de superioridad, superioraridad Realmente eso está super genial chicos Acá podríamos ver unas computadoras Realmente chicos, el día de hoy les voy a enseñar tres trucos Tres trucos los cuales están super geniales Como primer truco tendríamos básicamente unos tipos de cojines Acá lo único que necesitamos serían las banderas amarillas O cualquier otro tipo de color Realmente no importa mucho el color Acá podríamos hacerlo con la verde Lo único que nosotros vamos a utilizar serían escaleras Las cuales nosotros las tenemos por acá Colocarlas así como las estoy colocando yo Y pues realmente necesitamos después un bloque Lo único que vamos a hacer es colocar una bandera por abajo Y podríamos ver chicos de que absolutamente la bandera se transpare Se transpareliza o no sé como se dice Pero la cosa es que la bandera se queda así Podríamos ver de que esto da un tipo de una sensación como que fuera un cojín Ya tú solo puedes venir y te haces acá así Oh me senté y ya Está super pero super genial este truquito Realmente es un truquito de decoración más que todo super genial Acá ya ustedes lo pueden llenar con absolutamente otro material Realmente yo lo llené con esto porque yo lo Pero ustedes lo pueden llenar ya pues así con esto quizás yo Y realmente es super pero super mega fácil Básicamente el otro truquito es de que simplemente hacer estas caras Realmente lo único que vamos a necesitar nosotros sería esto Colocar una cabeza creo que era esta Y creo que era algo así Podríamos ver chicos de que aparece una calavera Una tipo realmente cara Super pero super locona Acá podríamos colocar una del creeper Y podríamos ver de que aparece la carita del creeper Un algo realmente para decoración Como por ejemplo tú estás jugando con tu amigo Imagínate acá está tu casa Entonces digamos esta es tu casa Y realmente tu amigo como que esta es su casa Esta es su casa de tu amigo Y tu amigo no ok Si tú pasas esta bandera te voy a matar Que no sé qué que no sé cuánto Y realmente chicos ustedes pueden jugar Realmente le pueden hacer por ejemplo Como ustedes quieran Realmente si pasas Digámosle que esto Supongamos no Supongamos que esto era una tipo pirámide Entonces realmente tú No que si tú pasas de este lugar Que estás totalmente muerto Y si tú pasas de este Estás totalmente muerto Realmente son más que todo como para decoración Super pero super geniales Y super mega fáciles Otro truquito Básicamente para hacer las computadoras Chicos simplemente Lo que vamos a necesitar serían banderas Estas Y realmente colocarlas Ya después las colocamos acá Ya podríamos tener esta bandera Y realmente lo único que vamos a necesitar Nosotros va a ser hacerla así Y realmente chicos Ya vamos a tener la bandera Super pero super mega sencilla Nosotros la colocamos acá por ejemplo La colocamos hacia atrás Y realmente podríamos ver de que parecen Unos tipos de pantallas de computadora Ya acá por ejemplo Nosotros podríamos colocar alguna otra cosa Alguna placa creo que se llama No realmente no recuerdo mucho como se llama Alguna placa o algún tipo Para darle así como un mouse Algo así Algo así super mamalón chicos Así que básicamente Esos serían simplemente los únicos truquillos Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye